Como es sabido, que al despegar la avioneta chocó con los árboles y cayó y ardió. La jefatura de la sublevación, al morir Sanjurjo, tenía entonces cuatro candidatos, Cabanellas, Queipo de Llano, Franco y Mola. Pero el pasado republicano de los dos primeros inquietaba a los rebeldes. Se constituyó una junta de defensa nacional, presidida formalmente por Cabanellas, el militar rebelde de mayor antigüedad, aunque el poder real estaba en manos de Mola. De esta manera, la zona norte se configuró como directora de la rebelión. Por el momento, ni Franco, que estaba en África, ni Queipo de Llano, que estaba en Sevilla esperando los refuerzos marroquíes, tuvieron lugar en la junta, lo que ciertamente fue una consecuencia del aislamiento al otro lado del mar sufrido por el ejército de África. Mola comprendía claramente que su futuro peso político dependía de que las tropas de la zona norte conservaran la iniciativa y lograran conquistar Madrid.